En el corazón de pasaje, la señora María Fernanda, trabajadora de uno de los locales que ofrecen varios tipos de adornos, nos abrió las puertas de su establecimiento que brinda una amplia gama de artículos navideños, desde mallas hasta árboles navideños, pasando por luces, focos, incluso la estrella para el arbolito. Con entusiasmo, María Fernanda llamó a todos los pasajeños a disfrutar y llevar a casa estos elementos y decorar cada rincón de su hogar y despertar el espíritu navideño en familia, destacando las ofertas que tienen preparada para esta temporada. La comunidad pasajeña de que nos visite, venga, compare los precios con los otros almacenes y vean que tenemos la mejor promoción aquí en el local, el almacén El Gran Remate. Pero no es la única opción que podrán encontrar en pasaje. En la avenida Sucre, una de las comerciantes nos dio a conocer sus ofertas navideñas que estarán disponibles hasta el 15 de diciembre para esta temporada. Esta se presenta como otra oportunidad de compras de artículos, luces navideñas, nacimientos, guernaldas, árboles de tres tipos de calidad y precios que van desde $1.40 hasta los $2.70. Estamos en promociones y estamos con oferta bien baratito. El tengo, tengo de 1.80, 2.10, 2.40, 2.70, de todos los portes de los árboles y la calidad de los árboles. Tenemos tres calidades en los árboles. En esta temporada navideña, estos locales se establecen como destinos para aquellos que buscan convertir sus hogares como refugios navideños. Pasaje se convierte en un escenario mágico donde la celebración y la unión resplandecen en cada rincón. Gracias por ver el video.